El dato que se tiene de acuerdo al padrón y en la lista nominal actual del Estado es que alrededor del 18% corresponden al registro de ciudadanos que provienen de otras entidades, predominando la Ciudad de México. El vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, Domingo Bautista Durán, informó que los flujos migratorios que se han venido presentando en los últimos años en el padrón y la lista nominal no tienen mucha variación, se mantiene ese mismo porcentaje y siguen siendo los estados vecinos los que mayor número de ciudadanos registran en el padrón y la lista nominal de Querétaro. 18% de los registros que están incluidos en el padrón electoral corresponden a registros de otras entidades y entre las que más destacan es el Estado de Guanajuato con el 4.64, Estado de México con el 3.74, el Distrito Federal que sería la cifra más representativa es del 12.87%. Domingo Bautista dijo también que alrededor de 875 mil queretanos se encuentran inscritos en los padrones y listas nominales de otras entidades, principalmente en la Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato. Con imágenes de Manuel Tobar, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.